Debes saber que te pienso, contigo amanece mi noche sin luz Debes saber que te extraño, sin mi soledad tu culpa será Niña te pido cariño, como la tarde un poco de sol Debes saber que te espero, recuerda que soy más paciente que ahogar Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir Debes saber que te pienso, contigo amanece mi noche sin luz Debes saber que te extraño, sin mi soledad tu culpa será Niña te pido cariño, como la tarde un poco de sol Debes saber que te extraño, sin mi soledad tu culpa será Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible nos hace sufrir Tu sonrisa dormida está en mi recuerdo, soy como un sueño, si mañana ni ayer Nada es de nadie, si hay quien lo quiera, yo me conformo tus ojos mirar Llevo en mi vida una parte de ti, que necesito para respirar Y hoy no comprendo por qué siempre así, todo imposible